Hola a todos Mirad, vamos a hacer un unboxing de lo que he recibido hoy He recibido todos estos productos de la marca Green Beer ¿Les conocéis? Es una marca que hace todos sus productos a partir de cáñono Fijaros, a ver que hay por aquí ¡Hala! Aceite Es de Economega 3 Es de cultivo ecológico ¿Vale? Mirad todas las propiedades que tiene Omega 3, Omega 6 Vitaminas A, B, C y D y minerales Magnesio, potasio ¿Lo veis? Se puede utilizar tanto en frío como en caliente, este aceite Seguro que está buenísimo en ensaladas Aunque yo creo que lo utilizaré en más recetas ¿Qué más hay por aquí? A ver ¡Hala! Cerveza Cerveza de cáñamo y chocolate Uf, ¿cómo tiene que estar esto, no? Lleva cebada Lúpulo, levadura, chocolate Por supuesto Cáñamo Creo que esta cerveza Tiene que recordar así un poco al brownie, ¿no? Yo creo que sí Y además creo que es bastante ligerita Vamos, que esta se va para la nevera ya ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver Esto es ¡Hala! Cerveza de mango De mango ¿Qué cosas? ¿Eh? De mango Y lleva A ver si se ve ¿Lo veis? A ver si se ve bien Ahora Agua Cebada Lúpulo Levadura Mango Y cáñamo Esta sí que contiene gluten Mirad Pues tiene que ser muy refrescante, ¿no? Con un poquito de sabor a mango Por supuesto Todas estas cervezas son artesanas No sé si os la he dicho Y la mayoría Creo que todas Son con productos ecológicos Mira Pay Air Esta Agua Malta de cebada Lúpulo Levadura Y semillas de cáñamo Esta creo que es una cerveza rubia Con sabor así un poquito a manzana Y cáñamo Interesante ¿Qué más hay por aquí? Madre mía Mira Semillas de cáñamo Estas semillas Son de cultivo eco Tienen omega 3 Por supuesto Y además Creo que son peladas Creo que ya vienen peladas Sí Semilla de cáñamo pelada ¿Lo veis? Y es un super alimento Sí Porque tiene Muchas proteínas Fósforos Ácidos gráseos Fibra y minerales Como el magnesio y el hierro Para mí El magnesio y el hierro Muy importante Muy muy importante Mira Tres cucharadas Por día Como complemento Nutricional Vamos Que esto lo podemos poner Donde queramos En ensaladas En sopas Habrá que probar ¿No? ¿Dónde las ponemos? Darme ideas Darme ideas Aparte de las ensaladas Y así de topping De cremas De verduras Mira Proteína de cáñamo Creo que esto No lo había visto nunca La proteína de cáñamo La proteína Contiene todos los aminoácidos Esenciales Mira ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? En un porcentaje Cercano a fuentes Completas de proteínas Como la carne La leche También contiene Enzimas Ácidos grasos Vitaminas Madre mía No utilizamos Ningún producto químico Ah Eso es muy importante Mola Para batidos Sopas Salsas Yogures Eh Qué guay Pues esto Estará bueno En un batido ¿No? ¿En un batido de chocolate? ¿En una salsa? No sé En una salsa ¿Cómo utilizaremos La proteína de cáñamo En una salsa? Darme ideas Darme ideas Darme ideas A ver ¿Qué más hay por aquí? Buah Harina de cáñamo Madre mía Claro La harina de cáñamo Tiene mucha fibra Hierro, ácido Claro Todo Pero es que además No tiene gluten Ni lactosa Para poder elaborar panes Cereales Muffins Madre mía Mira pizzas Anda Podemos hacer pizzas Y también podemos hacer panes Y postres Todos sin gluten Claro Y con un gran aporte De ácidos grasos Qué rico Tiene que estar esto Madre mía Medio kilo Acordaros de esta marca Por favor Que fijaros Todas las cosas Que tienen Y este Creo que lo que nos falta Es de los últimos productos Que han sacado Buah Esto tiene que estar brutal Chocolate negro Con semillas de cáñamo Se me hace la boca agua ya Pasta de cacao Azúcar Semillas de cáñamo Qué bueno Es 100% vegetal Vegetariano No tiene leche Tampoco tiene gluten Qué bueno Pues acordaros de esta marca Por favor Ahora os pondré El link Para que visitéis Vuestra Para que visitéis Su página web ¿Vale? Y su Instagram Y todo Madre mía Dejadme vuestros comentarios Y gracias por visitarme ¿Vale? 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 ¿Vale?